Nuestros hijos tienen grandes aspiraciones y es nuestra labor ayudarles a conseguirlas. En Building a Crack buscamos ser ese valioso aliado para ti y que juntos los guiemos hacia un gran futuro. Es por eso que creamos Reto Crack, un desafío que se basa en empoderar a nuestros hijos, ayudándolos a sacar lo mejor de sí mismos y al mismo tiempo que sus acciones genuinamente apoyen a causas sociales reales. Queremos ser ese granito de arena que los aliente a sobresalir, a que desarrollen sus fortalezas, y que con tu apoyo combatan la indiferencia haciendo la diferencia. Este reto va por ellos, va por ti, va por todos. Construyamos juntos a un crack. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.